Consecuencia imprevista Bueno, ¿qué? ¿Me dejáis salir o me dejáis salir? Agacharse, me agacho ¡Hola, señor! ¿Qué? Me agacho, eh, se harto un poquito, ¿no? Porque si no me tropiezo agachado, ¿o qué? ¿Qué? ¡Hola! Está muy malico este señor, ¿eh? ¡Se me muere mucho! Bueno, pues... Tú eras médico, ¿no? Bueno, pero ayúdame, cabrón ¡Uy! ¡Qué mal! Ah, mirad, tengo una linternita ¿Y ahora qué hago? Pues saltaré por aquí Venga ¡Hala! Todas las máquinas tragaperras por los suelos rotas ¡Hala! ¡Venga! ¡Mirad la que habéis liado, colega! ¡Uh! ¡Se encuentra bien, chaval! Esto que... ¡Uy! ¡Qué espinilla más gorda! Se tiene que haber reventado este tío ¡Por favor! ¡Qué barbaridad! ¡Uh! ¿Y ahora qué hago yo? ¿Para dónde salgo yo? Por aquí ¡Recoge! ¡Lo cojo! Ah, mira, sí, lo tiro por ahí ¡Wee! ¡Venga! ¡Mausuno! ¡Lanzar objetos! ¡Wee! A ver si lo engancho ahí arriba ¡Wee! El váter este, un váter Aquí, colega ¡Wee! ¡Wee! Bueno, es igual, venga La papelera, venga La papelera, seguro que la cuelo ¡Wee! No, es falla Bueno, es igual, venga Vámonos Venga, ahora cuando suba ya... ¿Qué estáis? Todos riéndonos con un cartelico que pone sorpresa Es una broma, ¿no? No lo hice Escucha... Yo... He probado el único... ¡Dime! ¡Nos vamos a morir todos! Hemos creado un agujero en el universo Que va a traer monstruos Nos van a conquistar a todos Nos van a matar Y va a llegar el director de... La mesa Y va a conquistar el mundo Y nos lo vemos venir Necesitamos que nos ayude ¿Y qué queréis que haga? Pues que... Tienes que salvar el mundo ¿De qué? No sé, porque no sabemos que ha venido Porque como es la primera vez que abrimos el portal ¿Y por qué tengo que ir yo? Porque tienes el traje Póntelo tú No te jode... No, tío, ya lo llevas puesto tú Ahora te jode Oh, me parece muy mal Ah, no haberte puesto el traje Pero es que era mi trabajo, ¿no? Ponerme el traje ¡No toques eso que da con hambre! Bueno, bueno ¡Eh, colega! ¡Un bichico! ¡Un bichico! ¡Mira, creo que le gusta! ¡Eh! Sí, lo voy a llamar a mi chico ¡Que guay! ¡Que guay! Tu vente por aquí Y con el traje Y... Y... Mira si hay un malo que matar o algo Y si no, pues te escapa Y cuando llegue arriba llama al ejército Y dile que socorro Y tal, que nos vamos a morir todos aquí abajo ¡Ostras! ¡Pede ahí! ¡Hala, que se muere la gente! ¡Hala! ¡Uh! ¿Qué? Mira que os lo he dicho, eh Que el Ricardo es a los dos ¡Uy, me voy a agachar, colega! ¡Uh! ¡Que me quemo! ¡Oh, colega! ¡Oh, que impresión! ¡Ostras, Pedrín! ¡Uy, un rayo! ¡Se muere la gente por aquí! ¡Montón, eh! ¡Que poca seriedad! Todo el mundo muriéndose ¡Oye! ¡Muy poco profesional, eh! ¡Es muy poco profesional morir así en llamas! ¡Por la buena, eh! ¡Que lo sepas, colega! ¡Hala! ¡Todo fuego! ¿Y ahora por donde paso yo? A ver si puedo correr ¡Eh! ¡Por encima del fuego! ¡Que me quemo mucho! ¡Que me quemo el culo! ¡Colega! ¡Me quemo el culo! Por aquí no es ¡Por aquí no, eh! ¡Ostras! 5% de vida Estoy un poco malico Mira, subo por aquí y salto ¡Eh! ¡Venga! Esto me pasa por intentar cruzar fuego Voy a salvar No sea que no muera Esto es una cosa que hacer traje, ¿eh? ¿Te sabes? Me da el poder de salvar Y luego puedo cargar El mundo ¡Eh! ¡Salvao! Mira, digo ¡Salva! Y ahora digo, cargar Y rebobino mi vida para atrás ¡El traje es para eso! ¡Vea! ¡Que mola! ¡Hala, colega! ¡Uh! ¡Hala rayos y agujeros y de todo! ¡Hala, colega! ¡Os dedicarais! ¡Mira que os lo tengo dicho, eh! ¡Que os dediqué a hacer donuts en vez de esto! ¿Se abre la puerta? A mí me molaría mucho salir de aquí De verdad, era buena, eh ¿No hay por ahí algo para que coja yo? ¿Para romper el cristal o...? A ver, voy a poner, voy a dar la luz ¡Hola! Un rayo lase que brilla por aquí Un rayo lase, está dando huerta el rayo lase ¿No hay algo que pueda yo coger? ¿Para romper eso? ¿O algo? Un poco no lo toco que me muero, colega Me muero luego, mogollón Nada, una... ¡No! ¿No hay aquí? ¿No hay una palanca o algo que pueda yo coger? Esto no se abre ¡No! ¡Oiga! ¡Oiga! Quiero abrir la puerta Quiero salir de aquí y voy a apagar la linterna Me agacho, venga, me agacho ¡Ah! Si es que está roto el cristal Mira que... Que cachondada he hecho ahí Llamando a la puerta y no había cristal Mira... ¡Eh! Esto es lo que ha pasado ¡Eh! ¿A quién se le ocurre usar el Windows? Es que hay que ser tonto de culo, colega Aquí... Un edificio aquí como esto Que están preparando un coso así... Gigante y usan Windows Es que son tontos del culo ¡Tontos del culo! Tenían que haber usado... MS2 ¿Qué más seguro? ¿Qué? ¡Socorro! 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 ¿Están bien? ¡Estamos en el ascensor atrapado aquí arriba! Llamo al ascensor si queréis, eh ¡No toque el botón! ¡Hijoputa! Que si toque el botón Esto está muy precario ¡Se va a romper! ¿Qué? ¿Se va a romper? ¿Qué? Ya llamo al... Ya voy, tío Ya llamo, mira Espera, que llamo al ascensor Ya viene ¡Que no toque el ascensor! ¡Hijoputa! Ay, vamos! ¿Y cómo queríais que pasara yo? Si no, si no abría el ascensor No podía yo pasar ¿Estáis bien ahí abajo? Ostras Pedrín ups Ostras que no se entere nadie No, no Bueno, no sé porque se iba a enterar nadie Si aquí estaba solo yo, yo ¿Gordon? ¡Gordon! ¡Gordon! ¡Es bueno que te veo! ¿Qué diablos son estas cosas, hermano? ¿Y Gordon? ¿Qué cosa? ¡Que puñetas son estas cosas, Gordon? ¿Qué cosa? Eso de ahí, pues parece un monstruo, ¿no? Ven, sígueme. Vale, te sigo, colega. Pues venga, sígueme. Uy, un monstruo, tío. Uy, otro monstruo. ¡Oh, está vivo, tío! ¡Mata al monstruo, mata al monstruo! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo, que tiene una pistola! ¿Lo veo yo? ¡Mátalo! ¡Aaaah, viene un monstruo por mí! ¡Pues mátalos ya! A todo esto, yo no tengo palanca, eh. Oye, no tengo una palanca ni nada para defenderme. Dame tu pistola. ¿No me va a dar tu pistola? Mata a ese monstruo. ¿Te importa matar al monstruo antes de que se me coma, colega? Estoy preocupado aquí, hombre. ¿Tú qué crees que yo tengo poderes o qué? No, pero tiene una pistola. ¡Mata al monstruo! Venga, vámonos. Ven por aquí. Me da un poco de suerte a los monstruos, eh. Pues tú tienes la pistola, tío. Si tienes miedo a los monstruos, dame la pistola mía. ¡Que te pego un tiro! Bueno, no te pongas así, tío. En vez de eso me podías dar la pistola. Mira, una bengala. Para mí. ¡Bengala! ¿Qué? Recoge bengala. Y ahora, ¿y qué? Mira, tengo una bengala, tío. La tengo encendida. Pero ilumina algo o algo. No hace nada. Solo brilla la bengala. Mierda, la bengala, tío. Eso me lleva una papelera, ¿no? ¡Hala! Se rompe todo. Tengo otra bengala, tío. ¡Uh! Tiro la bengala. ¡Eh! ¡Ah, colega! ¡Es que hay gas ahí! ¡Hay gas ahí! Tiro la bengala y prende fuego. La peña, tío. Mátalo casi, ¿no? Venga. ¡Que te quiera callar! ¡Me está volviendo loco ya, Gordon, eh! ¡Ah, tú por lo menos tienes una pistola para... Que nada más... Oye, apunta a tu madre, ¿vale? Que joderse, colega. O sea... Pero bueno, ¿pero esto qué es? Bueno, que a ver... ¡Hala! ¿Qué se ha roto ahora? ¿Para dónde vamos? A ver... A lo mejor aquí donde... Las taquillas hay... Hay... ¡Hola! ¡No, no! Por ahí no hay nada, ¿eh? A lo mejor hay armas en las taquillas. ¡Hola! Oye, pistolero, ven. Pasa para acá. No sé a qué se levante ese día ahí. Que tiene cara como de levantarse, ¿sabes? Le he visto yo cara como de levantarse. Y ahora que se ha roto todo y está todo como esconciado... No puedo abrir... Mira, aquí unas bengalas. ¡Eh! Tengo cargadores de balas. Tengo cargadores de balas. Dame la pistola. ¡No te dais la pistola! Pero dámela, tío. ¿Qué te cuesta? La llevo yo. No me da la gana de darte la pistola. O una palanca, tío. O algo para abrirte la cabeza. Digo... ¡Ostras, Pedrín! Sí, hombre. Te voy a dar una palanca para que me abra la cabeza y te quede la pistola. No estaría mal. Sería muy educado por tu parte, ¿eh? ¡Uy, mira! ¡Tú matalo, matalo! Yo estoy ocupado aquí curándome. O sea, te está... Te está inyectando una cosa que te cura. Sí, o no la has visto. Oye, ¿te importa matarlo ya? Oye, que hay más. Mátalos, colega. Mátalos. Que yo no tengo pistola ni nada. La quiero disparar. Disparale al monstruo. Que no te mate, tío. Mátalo tú al monstruo. Muy bien. Venga, vámonos. Que me da dolor de cabeza la alarma. ¿Vienes? Te voy a quedar ahí. No tengo nada yo... Para defenderme, cabrón. Te has quedado tú todos los chulos. Venga, vamos por aquí. ¿Dónde vamos, Gordon? Pues no sé. Voy a intentar irme de aquí. Mira, tú. Un monstruo. Mata al monstruo. Venga, mata al monstruo, tío. Que hay algo más, además. Que se acercan, colega. ¿Qué importa? No importa matarlo, ya. Mata al monstruo en la cabeza, tío. Disparale en la cabeza. Se muere, seguro. Aquí hay otro. Uh, qué mal, tío. Ah, quita. Mira, yo te ilumino y tú lo matas, eh. A ver, qué remedio. Tengo la pistola. ¿Qué hay por aquí? Fuego a patas. Por aquí hay fuego a patas. Venga, cae por aquí. Esto está cerrado. Me voy a apagar la linterna. Se me acaban las pilas. Eh... Oye, me han tirado una papelera, cabrón. Me ha tirado una papelera a tu madre, ¿vale? ¿Eh? Aquí el único que tira papelera a la cabeza a la peña soy yo. ¿Lo ha entendido, bicho estúpido? Lo voy a llevar a la papelera y se voy a tirar a la cabeza al primer bicho que aparezca. Tú, bicho imbécil. Te tira una papelera a la cabeza. Es fallado. Te tira una chilla a la cabeza, eh. Pistolero, mátalo. Mátalo a los dos. Ese primero y luego al otro, eh. ¡Oh, lo ha explotado! Ostras, colega. ¿Cómo ha explotado? Pues le voy a tirar su cuerpo. Su cuerpo moribundo se lo tiro a este. Toma, guau, te jode. Bueno, eh, a ver. ¿Qué pasa? Esto estaba lleno de policía y ninguno tiene una pistola por aquí. Ok. Voy a intentar pedir ayuda, dice. Pues no pidas ayuda, eh. Pues venga. Tú te vas a quedar aquí. Pues dame tu pistola. Tú, tú intenta salir y llamar al ejército bargo, tío. Bueno, va. Este es el sector de la caja. Este es el sector de la caja. Y tengo que entrar aquí. Y tengo que entrar aquí. A ver a dónde va a entrar, si no. Joder. Me da un poco de susto, ¿sabes? Me voy a curar un poquito, un poquito más, venga. Oye, qué subidón me pega. Estos unos subidones que los flipas, eh. Uy, subidón, colega. Uy. A ver, ¿cómo hago yo para cruzar por aquí sin prenderme fuego, tío? ¡Corre! ¡Ah! ¡No, me quiero quemar! ¡No me quiero quemar! No puedo cruzar por el fuego. No puedo cruzar por el fuego. Me quemo vivo. ¿Y por dónde voy, colega? La silla en medio. A ver. No sé por dónde voy. Aquí hay fuego también. No puedo ir por aquí. Por aquí. ¡Ah! Mira lo que hay aquí, colega. Me lo voy a quedar yo. ¡Toma! Pues ahora te pego en la cabeza con la palanca, colega. ¿No puedo volver? ¿No puedo volver al agujero ese? ¡Ay! No puedo volver. Yo quería matar al policía y quedarme con su pistola. ¡Coñe! Bueno, ¿qué? ¿Qué nos contamos? Uy, otro agujero. ¿Puedo salir por aquí? No puedo salir por aquí. Está muy harto. ¿Por dónde salgo? Si no, voy a tener que salir por ahí. A lo mejor puedo empujar esto, ¿no? A ver. Espera. ¡Oye! Si, de un sartico, eh. Es que soy muy bueno. Oiga, voy a romper los pistoles. ¿Hay alguien ahí? Sí. No, no, no hay nadie. Están los zombies, tú. Hola, señor. No te veo la cara. ¿Te encuentras bien? No, soy un zombie. Me ha matado. Hola, colega, eh. Ven por aquí. Hay un zombie que viene a por mí. Un zombie, colega. Una arañaca. Me quería matar. Ostras. Oye, la has caído bien, eh. Bueno, ¿y por aquí qué hay? Vamos a ver qué hay por aquí. La linterna. Uy, un señor. Hola, ¿se encuentro este bien? Sí, sí, ven a verme. Vas a ver qué bien me encuentro. Uy, espera. Casi te había matado un poco, eh. Pues te veo muy zombie. Claro, como para no estar zombies aquí. Con el... Este para que te... Un ataque hipiléptico que lo flipas. Ahí el pantallazo azul del Windows farpadeando. Como si fuera... El fin del mundo. Sector B. Reserva de... Refrigerante, pues. A ver. Oye, a ver. Deja de arrastrarte por el suelo que hay un monstruo aquí, tío. ¿Eres consciente de eso? ¿A dónde vas? Espera. Mira, para que no sufras. No, hoy no te puedo matar. Ya se han muerto. Hala. ¿Tienen munición o algo o no? Pues paso de tu culo. Eh... Que me voy a ir de aquí, ¿sabes? Que van a dar un poco por culo a todos y yo me voy a pirar. ¿Qué os parece? ¿No puedo romper esto? Ostras, ¿y cómo me voy? Ah, mira. Y ahora abro. Siiii... Bueno, que una pistólica, eh. Me molaría mucho tener una pistólica. ¿Ustedes tienen una pistólica? No, no, ¿cómo voy a tener una pistólica? Estoy muerto. No, es que estoy muerto. ¿Cómo voy a tener una pistólica? Si una pistólica habría matado al monstruo o no me habrían matado a mí. Es verdad. Es muy inteligente lo que me acabas de explicar. ¿Qué? Vale. Eso es verde. Por ahí se supone que puedo pasar. Pero a lo mejor si me meto por aquí hay una pistólica o algo, ¿no? A ver. Rompo cristal. Me cuelo dentro. Y a lo mejor hay... Uy, que frío está todo. Eh, puedo patinar. Ostras, colega, que me muero congelado. El nivel de Tomson. Detectado. Vamos a salir mejor. Hombre, se ve una puerta. Yo rompiendo los cristales. Es que soy un bruto. Es que soy un bruto. Me van a echar de aquí, tío. Me van a echar del curro por romper las cosas. Porque sí. Me van a decir, Esto ha estado bien todo hasta que... Me inicie todo a trabajar. Y yo diré, pero si. Yo me porto bien. Y me dirán, no. Porque metiste una silla en el rayo. Anda ya... Por meter una silla de nada en el rayo. Va a... Retropearse las cosas. Hombre, pues vaya una mierda de rayo, ¿no? Que le he metido una silla y se rompe todo. ¡Ostras, colega! ¿Eso es normal? Va a haber de tener... Un poquito de cuidado con... A ver, ¿qué dice? Cuidado de no hacer seño en la espalda. En la espalda, en la boca, colega. Me ha explotado, que me ha explotado una... ¡Oigan! Que me ha explotado una caja en la boca, eh. Voy a denunciar a recursos humanos Al que haya montado esto, eh. ¿Qué? Pues tendré que ir por aquí. No veo otro camino. A ver. ¿Qué? ¿Puedo romper esto? No. Puedo romperlo. Pues cojo... Un brillico de eso. ¿Y ahora qué hago? Oye, ¿qué ha pasado? ¡Aaah! ¡Que te ha roto! ¡Te has pensado, colega! ¡Aaah! ¿Qué... ¿Qué ha pasado? Esto no es... Esto... ¡Oigan! Tengo una queja... Sobre el estado del edificio. ¿Saben lo que les quiero decir? No estoy nada satisfecho. Nada satisfecho. Con el estado de seguridad del edificio. No puedo salir por aquí, no. Es lo de mantenimiento. Es lo de mantenimiento. Es usted de mantenimiento. No, soy un zombi. Te quiero comer. Y te parto la cara. Pues si me parto la cara, yo te pego con la palanca en la boca. Qué mal rollo, tío. Tienes que pegarme una palanca en la boca. Yo que te echo a ti. Me hace un guantazo con una garra de zombi, la verdad. Bueno, ¿qué? Que... Estoy viendo que la linterna no se gasta, ¿no? ¿Qué dice aquí? Solo personal autorizado. ¿Estoy autorizado? Nivel 4. Yo tenía nivel 3 de autorización. ¿Esto va al derecho o al revés? Bueno, no sé. ¿Llevo a ropa de protectora? Sí, yo llevo ropa protectora. Llevo. ¿Qué hacéis? Oye, estáis haciendo cositas por ahí, eh. Que os oigo yo decir. ¡Hala! Se ha caído la silla en la cabeza, colega. ¿Es un ojo? ¡Ostras, Pedrín! ¡Un ojo! ¡Hola! ¿Me ves? ¡Oye! ¡Has perdido esto! Ya está. ¡Uy! ¿Esto también lo has perdido? Perdón, espera. Que he fallado. ¿Dónde está? Aquí. ¡No! ¡Ah! Perdón. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ha sido sin querer! Espera, ya. ¡Toma! Que te hará farta, digo yo. Que le hará farta. Lo echará de menos, ¿no? Vamos a ver. Por aquí he venido yo, ¿no? Entonces ahora tengo que ir para este lado. Los botoncitos estos no hacen nada. ¿Esto qué es? ¡Ostras, Pedrín! ¡Uy! ¡Qué cara tiene eso de quererme comer! Ya te cuento. Ya te cuento. Mira. ¡Uy! Que mala leche tiene esto, colega. Un bicho comeyós. Comeyós. Lo pone en la caja cuando te lo compras. En la caja del Ikea pone un cometús. Un cometús prefabricado. Lo monta y lo pega en el techo. Bueno, que... Una pistola ya, ¿no? Que todo está lleno de monstruos, colega. Hay zombi. Hay comeyós. ¿Y aquí qué hay? Ostras, ¿y eso qué? Te pego, te pego, te pego, te pego. Explótale a tu madre en la boca, cabrón. Te voy a pegar con una palanca hasta que te mueras. ¿Yo no tendría que tener una pistolica ya? ¿Eh? Ahí me suena que casi sí, ¿no? Pero solo tengo una palanca de mierda. Y con una palanca de mierda esto va a estar... Jodido, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿Sabra? No sabre. ¿Sabra usted? Tampoco sabre. Por ahí me iré, digo yo. Había una cámara, colega. ¡Eh! ¡Eh! ¡Colega, socorro! ¡Mandame una pistolica, abargo! ¡Mandad al ejército! ¡Mandad al Superman! ¿Dónde está el Superman? ¿Por aquí hay una pistolica? Está abierto. ¡Ostras! ¡Cucaracho! ¿Dónde está el cucaracho? ¡Ah! ¡Cucaracho, fuera! ¡Abre! ¡Cucaracho, te mato, cucaracho! ¡Le va a saltar la cara a tu padre, cucaracho! ¡Qué asco, por favor! Un cucaracho que te salta la cara ahí con la buena. A ver, rompo cristal, venga. No puedo romperlo del todo para entrar ahí. Quiero entrar ahí. Venga. A ver. No hay pistolica aquí. Dentro no hay pistolica. ¡Nada! 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 ¡Un zombie! ¡Oye, zombie! ¡Hay pistolica ahí dentro! ¡Ven! ¡Ven! ¡Pasa, pasa! ¡No puedo pasar! ¡Vaya por Dios! ¡Hola, zombie! ¿Tú tienes una pistolica para prestarme? ¡Sí, ven! ¡Mira! ¡Dame un abrazo! ¡Va a ver qué pistolica te presta! ¡Te va a encantar! ¡Anda! ¡Tú, cucaracho, no corras, que es peor! ¡Que asco! ¡Me dan los cucarachos, por favor! ¡Para apagar el fuego! Cosas que dan calambre. Otra cosa que da calambre. ¿Esto no se abre? ¿O algo? No. ¡Pero yo quiero una pistolica! ¡Todo esto no me vale para nada! ¡Yo quiero una pistolica! ¡Una pistolica, colega! ¡Vaya en la mierda! ¡El laboratorio aquí! ¡Hola! ¡Ah, Gordon Freeman! ¡Vete conmigo! ¿Sabes dónde hay pistolica? ¡Anda! ¿Dónde hay pistolica? ¡Anda! ¿Dónde hay? ¡Pero está cerca! ¡Si me llevas contigo! ¡Y te enseño dónde están las pistolicas! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Nos vamos! ¿Te vienes conmigo o no? ¿No? A ver... ¡Ahora! ¡Llegame, Freeman! ¡Sí! ¡Llévame, guíame! ¡Yo te llevo hasta dónde están las pistolicas! ¡Pues venga! ¡Vamos hasta las pistolicas! ¡Menos mal! ¡Colega! ¡Ya creía que iba a morir! ¡Ah! ¡Mira! ¡Puedo activar esto! ¿Para qué vale? ¡Pero si lo activas igual nos morimos todas! ¡No hombre, no! ¡No! 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 Más, que tal... ...pues podemos racionar con ello. ¡Hola! ¿Quieres ser mi amigo? ¡No! ¡Quiero comerte! ¡Motarte! ¡Y meterte un escarabajo en la boca! ¡Pues no! ¡No parece que no! ¡Es verdad! ¡Venga! Tabor esta puertecita. ¡Venga! Voy para adentro. ¡Aquí tiene de todo, eh! ¡Vale! ¡Tiene de todo aquí! ¡Uy! Ya lo veo, sí. Una caja, un policía muerto para jugar, ¿eh? A mí me gusta mucho jugar con policías muertos, gilipollas. Yo he querido una pistola. Ahí están las pistolas que te dije. Ah, mira. Oh, sí. Oh, colega. Oh, que se preparen los monstruos que los voy a matar a todos. Espera, que me curo. Ya está. Me pego unos colocones en la casa esta que los flipo, ¿eh? Bueno, que ya, ¿no? Uy, uy, qué mal. Uy, te suena el teléfono, tío. ¿Qué me tengo? ¿No llevo teléfono yo? Pues no sé, pues alguien de aquí lleva un teléfono porque sonaba. Bueno, que tú quédate aquí. Hala, te ven. Yo me voy de aquí, que este sitio no me gusta un pelo. Ábrete, Sésamo, no se abre. Y esto de aquí lo puedo activar también, a ver. La, la, girando la manivelica con el poder de mi mente, sin usar la mano mientras cojo una pistola. Muy bien. Pues he activado dos manivelicas no sé para qué. Yo las he visto y les he dado. Pues como he estudiado en el MIT, pues yo veo las palanquicas, una manivela la veo y le doy. Pues lo que hacemos, los ingenieros. Yo soy ingeniero del MIT. Como soy ingeniero, pues se hace de esas cosas, girar manivelicas. Por aquí, venga, ábrete. ¿Y ahora qué? ¿Para dónde? Pues para acá, porque antes no he ido para acá. Mira, ahora está abierto. Esto estaba cerrado antes, ahora está abierto. Es verdad. Esto no, esto está cerrado. Pues por aquí. Eh, hace un poco de frío aquí, ¿no? Me voy a curar, me voy a curar. Me curo aquí un poco. Pero con los gongos, ¿eh? ¿Cómo me pones? ¡Uy, subidón, subidón! Vamos para allá. Oye, qué frío hace, colega. Podría subir un poco la calefacción. Que el aire acondicionado también cuesta dinero, ¿sabes? Un cucaracho. Ven aquí, cucaracho, que nos vamos a reír. ¿Eh, cucaracho? Ven, que nos reímos mucho, hombre. Ahí está el comellos. El comellos le creen por culo. Y si rompo la máquina, ¿no se sacaba esto? ¿Se apaga el agujero ese dimensional y... Y ya no pueden venir a entrar más monstruos? ¡Hala! ¡Ostras, que son las puertas, seguro! ¡Míralo! Eh, ¿has visto qué listo? Ahora te tiro yo uno a tiro a la jeta y te pego y te disparo en la cabeza por cabrón. Oye, qué gusto me ha dado. Ahora que ya puedo matar a monstruos a tiro. ¿Qué pasa ahí? ¡Hola! ¡Sacarra! ¡Déjame salir, déjame salir! Yo te ayudo a salir si quieres. ¡No, pues te mato, pues sí, monstruo! Ah, pues en vez de eso te voy a disparar. Cabrón, parece bonito salir así, pegarme ese susto. ¡Que jode! ¡Que jode tú! ¡Hombre, por favor! Mira, munición... Espera, si tengo una linterna. ¡Tonto el culo! Tengo una linterna, está haciendo eso. Venga. Me parece normal pegarme un susto así, cabrón, hijo de puta. Hola, ¿te encuentras bien? No, este tampoco se encuentra bien. Aquí hay un mujerico. ¡Uh! ¡Qué susto! ¡Uy! ¡Hola, zombi! Te voy a comer. No me puedes comer, ahí hay una puerta. Te voy a comer cuando cruzo la puerta. Pues no cruzo la puerta. A ver, no va a tener más remedio que cruzar la puerta. ¿Es tú? ¿Es seguro? ¡Bordon, tengo susto! ¡Eh! ¡Ah! ¡Cucaracho! ¡Muere, cucaracho! Ya no está el cucaracho. ¡Abre la puerta! ¡Que me meto ahí contigo! ¡Hasta que vengan a salvarnos! ¡Oh, querido! ¡No voy a abrir la puerta! ¡Venga, tío! ¡Hasta que vengan a salvarnos! ¡Alguien que no abra la puerta! ¡No abra la puerta que mata! ¿Al tipo que te iba a matar? ¡Si que eres un asesino! ¡Te he hecho matar a un cucaracho! ¡Pero el cucaracho es malo! ¡Hace malo el cucaracho! ¡Hombre, es un bicho inocente! ¡No tiene culpa de nada! ¡Jeje! ¡Joder, bicho! Bueno, pues voy a tener que bajar. Te digo yo que antes de bajar, ¿sabes lo que voy a hacer? Antes de bajar, voy a salvar la partida. Y me voy a pirar de aquí. A ver, voy a asegurar... Mira, va a hacer backup de este... Voy a viajar en el tiempo. Estoy viajando atrás en el tiempo a cuando le he dado a salvar. Es que este traje es la caña, ¿eh? ¡Mira, pues! ¡Eh! He viajado en el tiempo a cuando le había salvado. ¡Cómo mola! Bueno, pues voy a cortar aquí y luego sigo, ¿eh? Voy a echar una siesta, venga. A echar una siesta, hago así. Le digo, no me partí a guardar. Le digo, guardar. Y entonces te digo aquí, le digo, abandonar partida. Y así me echo yo.